bienvenidos a martes de marcas vamos a conocer algunos datos muy importantes para el emprendimiento el primero es el tiempo de vida de las empresas en colombia el tiempo de vida de las empresas en colombia el 75% de las organizaciones creadas cada año no superan los dos años de vida así que tu primera meta como emprendedor es pasar la barrera de los 24 meses segundo cuánto tardan en preparar los emprendedores el portafolio de servicios las métricas indican que el portafolio de servicios la primera versión tabla alrededor de tres meses eso quiere decir que durante los primeros tres meses de vida de tu compañía estarás en ensayo y error tratando de acomodar tus servicios y su oferta de portafolio a lo que el mercado está buscando tercero cuánto tardan en conseguir su primer cliente recordemos que cliente no es la persona que hace una compra esa primera compra es una compra explorática de un consumidor que es aquella persona que conoce tu producto y servicio y con todo gusto vuelve para repetir la experiencia el tiempo que toman los clientes en general en una métrica teniendo en cuenta productos y servicios está alrededor de cuatro meses eso quiere decir que antes de los cuatro meses no has logrado consolidar una clientela así que la paciencia es clave para crear empresa cuarto cuál es el origen de los recursos cuando miramos los recursos a los cuales tiene acceso un emprendedor tiene los siguientes primero hace líquidos cualquier activo que tenga y usa patrimonio personal segundo acude a un préstamo bancario el problema es que en colombia por la naturaleza de la banca es muy difícil que le preste dinero a una persona que no tienen que no tiene dinero o que pretende arriesgar un capital que no es suyo para querer más tercero busca un ángel inversionista y para eso están los concursos existentes o cuarto busca aquellas personas que siempre confiaron en él y nunca le van a decir que no es un préstamo esos son familia y amigos es la opción más usada por nosotros los colombianos usamos dinero de nuestras familias y nuestros amigos que confían en la persona en el emprendedor y posteriormente en esa idea de negocio finalmente la meta para construir empresa y consolidar procesos organizacionales es superar los cinco años si llegas a los 24 meses estás más cerca de tu meta pero tienes que proyectarte aún más tienes que proyectarte a los cinco años de vida como corporación para lograr estandarizar procesos y crear una marca en el mercado en el cual te presentas esto es wiki martes de marcas datos para emprendedores sigan explorando por favor